Si supieras cuánto yo me dejaste bien dañado Mis ojos irritados Fui a la fiesta de ayer, agarrada de la mano de mi recorre Tu sonrisa diferente, parecía que si lo amabas me destrozaste Lágrimas salen sin querer, pero fue tu culpa, tu mala camiseta Ya canto más que dolido y escucho canciones de esas que duele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!